Le va a conocer hace apenas unos días que Alonso Ancira, bueno, se presenta voluntariamente ante, pues, las instancias correspondientes en España por el tema de que, pues, se desestima el recurso de suplica ante la petición que hace México sobre la extradición. Pero antes de eso, bueno, pues, ofrece una entrevista en la que él menciona que sí podría estar hablando de la negociación de la devolución de estos 200 millones de dólares siempre y cuando usted le ofrezca una disculpa, porque él asegura que no ha cometido, pues, precisamente lo que ha mencionado. No, se va a devolver los 200 ya, queda disculpado. Ya, 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 ya te devuelve el dinero. Él dice que usted le debería ofrecer una disculpa. Ya, se la ofrece ahorita. Nada más que devuelve los 200 millones de dólares. Y por otro lado, bueno, pues, también todo lo que va surgiendo ahora también con el tema de los panistas que declaran el asunto de las maletas que sí fueron, pues, trasladadas con dinero. Preguntarle sobre ese tema. Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo que aprovecho para decir que le tengo confianza al fiscal. Quisiera yo, pero lo entiendo, de que no es posible, a veces, que se avanzara más rápido. Justicia, tonta y expedita. También que no haya venganzas. Que no haya juicios sumarios. Que no se inventen delitos. Que no sea un espectáculo. Lo que hacían antes, ¿no? Métale a la cárcel a alguien, pero decir, ahora sí, ya, se va a acabar la corrupción. Y se están dando estas facilidades para aminorar las penas. Pero al mismo tiempo, pues, es también un espectáculo desagradable. Se está cumpliendo aquello de que cuando se reparte mal el botín, hay botín. ¿Considera, entonces, que el criterio de oportunidad pudiera abrir la puerta para la impunidad de algunos? No. Yo pienso que es bueno el método, porque así se conoce más. Se tiene más información, sobre todo de lo que se hizo arriba. Pero lo que te robaste o lo que tú recibiste, eso tiene que regresar al erario. Por eso si me dice, oye, ofrezcale una disculpa al señor. Claro que le ofrezco una disculpa al señor Asira. Nada más que devuelva los 200 millones. ¿Qué le de plazos para regresar ese dinero? No, eso ya no me corresponde. Eso es la fiscalía. Pero yo sí pienso que si hay una reparación del daño, la ley permite que se considere que ya hubo esa reparación del daño. No odio a nadie. Aquí estoy hablando de Salinas, pero no le tengo coraje. Mucho menos odio. No, no, no. El asunto es político.